La primera bailarina mexicana del Stats Ballet de Berlín, Elisa Carrillo, y su esposo el ruso Mijail Kaniskin ofrecieron un calentamiento físico abierto al público en el Salón Los Ángeles, el cual se convirtió por casi una hora de una pista de baile popular a un salón de ensayo de ballet clásico o de danza moderna. 50 niños y jóvenes se dieron cita en el lugar con sus mallas, leotardos y zapatillas. Las promesas del ballet disfrutaron de la preparación que les dieron los dos bailarines. Es un lugar diferente para la danza clásica, esto es algo nuevo también para nosotros, pero yo creo que lo importante de esto es hacer algo por nuestros compatriotas. Lo bonito de esto es juntar esa parte del lugar donde uno baila música popular con la música clásica. Al finalizar la sesión escucharon las notas musicales de Ramón Cedillo y su Big Bang, con lo que daría inicio el proyecto Baila por México, impulsado por la bailarina mexicana. Baila por México es una iniciativa que ayuda a recaudar fondos destinados para la reconstrucción de viviendas en el Estado de México, dañadas por los sismos de septiembre pasado. Con información de Luis Galindo e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.